Bebés, hoy no pasé a hablar por aquí y les quería pedir perdón por eso, pero estábamos muy emocionadas hoy viendo todos sus comentarios y todo y ya mañana queremos volver a retomar juiciosas stories, sobre todo yo porque Calle se subió stories y ayer, bueno, estuvimos en silencio porque estábamos haciendo las fotos precisamente para el video que subimos hoy Si no saben, hoy les anunciamos que vamos a sacar nuestro primer libro que se llama Si, si es contigo y estos días les vamos a estar contando más cosas, respondiendo preguntas y todo lo que quieran saber acerca del libro Si no han visto el video que subimos hoy en el canal, háganle swipe up a este story para que puedan ir a verlo Las fotos, todas, todas, todas las tomó Fra, que es absolutamente hermoso y las hizo en tiempo récord, las hicimos ayer y antier y anoche edité el video y bueno, ahí está para que lo vean y lo disfruten porque es para ustedes y ya, y lo amamos mucho el video y el libro y a ustedes y estamos muy emocionadas y ya queremos que lo tengan en sus manos y ya, buenas noches y mañana sí voy a hacer más stories, lo prometo, ya mañana todo vuelve a la normalidad Juro que no estoy sentada en el inodoro, esta es la ducha y estoy sentada en este pequeño escalón el inodoro está allá Juro que no estoy sentada en mi nombre, ya no estoy sentada en mi nombre, ya no estoy sentada en mi vida